El Galeón Mar del Plata Hotel ofrece habitaciones en Mar del Plata. Se encuentra a 700 metros del casino central de Mar del Plata y a 800 metros de la playa de Bristol. El establecimiento sirve un desayuno diario y proporciona conexión wifi gratuita en algunas habitaciones. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla, plana, escritorio, armario, ventilador, calefacción y baño privado. El establecimiento cuenta además con recepción 24 horas, salón compartido y consigna de equipaje. El Hotel Galeón Mar del Plata se encuentra a 1 kilómetro del Torreón del Monje, a 1,5 kilómetros de la playa de Varese y a 2 kilómetros de la bahía Playa Chica. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.